Son las finales, ¿quién será el cantor del pueblo? Canta el carnicero Gustavo Remesar y canta el país Mate maestro, música, dale Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin arrochar, longe de abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Que pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir, hay que pasar Nada deje sin entregar Porque viví, siempre viví Amí, 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 amí Amí, amí Amí No, no Mirá la cara Mirá la cara Mirá la cara Cuando pasa esto, es porque esto está pasando en la casa Compañero de muchísimos años, muchísimas batallas Lo ha visto todo Las lágrimas en los ojos de Bambán Cuando los cámaras, cuando llegás ahí Estás llegando a la mesa de la gente ¡Qué bestia! ¡Qué cara el jurado! ¡Qué linda noche! Sí, Ale Vos no sos un participante Yo te dije colega, creo que fue la primera vez que cantaste Después te dije que soy tu fan Yo no te puedo decir nada No te puedo poner nota Ya está, decime dónde se compra el disco Dónde se venden las entradas Saca todas las paletas Le pone Como nunca ha pasado en ningún programa Con paletas de puntaje Le pone Todo Alejandro Lerner Le pone todo Y más A Gustavo Remesar Es una devolución maravillosa Sí, Patria Lo que pasa, lo que pasa, Gustavo Que sos tan querible, además Sos tan querible, tan sencillo, tan del pueblo Tan como la gente quiere Acá Por este escenario no hay egos En este escenario hay sueños Y a vos te adoptó la gente La gente, no hay persona que no me veía Lo quiero Yo lo quiero a Gustavo Sos genial Gracias Por estar con la fundación Gracias, gracias El puntaje de Patricia es un 10 20 puntos de acá, sí, Oscar Muchos, muchos piropos Este Para mí no fue una buena interpretación Así que voy a dar mi Desde hoy que está en picar Oscar, desde que empezó Será el saco de color salmón Que lo tiene así a picar y salmón El salmón me tiene loco El salmón lo tiene loco Levanta el puntaje secreto Te quiero Oscar le dice un te quiero Y Valeria que ayer te aplaudió No, si vos hubieras visto Yo suerte que estuve en esa mesa Y lo pude ver Como cantaban con vos Cantó Cuando hiciste los mareados Te lo cantó Valeria Y te lo cantó Patricia Y ella saca pela Pelando atrás tuyo En la mesa sentadas No, hermoso, hermoso Mirá La semana pasada Estuve cantando en Montevideo Un beso a la gente de Uruguay Divina Vos sabés que Sabés que me decía La gente, el público A mí me encanta Interactuar con el público Sabés que me decía ¿Por qué no trajiste Al carnicero? Era por la canción Era por la ternera Que vendés Que se me mantenga Un genio Gustavo Sors Increíble Realmente Yo no sé Vos cantás bien todo Vos naciste para esto Y no sé si sos Tan buen carnicero Como cantante Pero esto no lo dejes nunca Por favor Gustavo Otro 10 Lo hizo de nuevo De cabeza a la final 30 puntos Puntaje perfecto Para Gustavo Revesar Y sí Así estamos Este momento Está siendo